De los temas románticos, para todas las muchachonas malas, compa Gabito Si no vas compa Chato y que truene la MP viejo, márquenla Me encantaría, claro que sí, hacerme el ciego, vivir, mentir Sigo tus juegos, me haces sufrir, pero me gusta, sabes que sí Y lo que siento es, claro que sí, estos problemas los vi venir Con un pendejo te vi salir, pues por dinero, claro que sí Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil esta situación, y es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un palazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Ando bien triste, ando bien santo, ni tres millones me hacen campeón Lloro tus besos, lloro en París, solo tus besos me hacen feliz Todo lo malo me gusta a mí, y pa'l carajo yo soy así Otra palabra más valiendo, no hay que arruinar nuestra relación Me prendo un gallito pa' relajarme, solo pensando si verte o dejarte Que difícil esta situación, es que compartirte esta cabrón Estoy ciego pero quiero mirarte, el pasado ya no me es importante Un balazo pa' mi corazón, enamorarte de una traición Un nuevo compa chato Pa' todas estas niñas malas Ya sabes que revivico pagadito Estaba chiquilla Dale lejales compa 15 Pura mar que me fema pues No hay otro ¡Conets!